Cada que hablamos de enfrentamientos entre criminales, pues no debemos olvidar algo muy importante, estos tienen consecuencias en la población civil y va ligado un tema con el otro de lo que estamos hablando, esas personas que son inocentes y que estuvieron en el momento a la hora, ¿no?, equivocada. Es el caso de Felipe, un bombero precisamente de Guanajuato que se dirigía a apagar el fuego de vehículos durante los bloqueos del domingo, pero lamentablemente fue alcanzado por las balas, ya no pudo contar la historia a lo que iba a atender. Y sus compañeros lo recuerdan con muchísimo cariño y lo reconocen. Una muchacha venía en la esquina y ella pues ella sí vio todo, fue lo que nos dijo. El camión de la pipa del agua de los bomberos venían así cruzando, el de la moto lo alcanzó y fue cuando le disparó. Es que sí fue una ráfaga fuerte y se oyó muy, pero muy recio. Así fue como se dio el ataque al bombero, quien perdió la vida durante la quema de vehículos y ataques que se vivieron en Celaya y la región tras la detención de tres sujetos pertenecientes a un grupo criminal. Al escuchar la ráfaga, los comerciantes escurrieron al fondo de los locales a esconderse junto con sus clientes. Y no, yo me metí porque teníamos gente, entonces escuchamos el ruido y yo estaba despachando, escuché eso, les abrí, se metieron todos, nos metimos y ya después fue cuando empezamos a salir poco a poco, pero pues el camino ya estaba estrellado ahí. Hoy en la estación de bomberos de Celaya, hay luto, dolor y tristeza por la muerte de Felipe Jiménez, quien tenía 37 años dentro del heroico cuerpo de bomberos y también pertenecía a la Cruz Roja. Para Felipe, era cotidiano salvar vidas y ayudar a sus compañeros. Felipe, iba solo al momento del ataque y sus compañeros apagaron seis incendios el día de ayer tan solo en Celaya. Este lunes los camiones de bomberos tenían enormes moños negros en señal de luto. Nosotros no hacemos mal a nadie. Pues ayer, simplemente ayer, mis hijas llegaron y me abrazaron. Te dijeron, ¿por qué le tocó a él? No sé, mi amor. Y si tú hubieras ido con él, igual me hubiera tocado. Me abrazaron, me dieron un beso. Cuídate mucho. Acuérdate que siempre te vamos a esperar. Para Imagen, Carla Méndez. Las víctimas o los daños colaterales que tienen todos estos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, ahí veíamos el caso. Este bombero...